¡Emergencias! ¡Me he caído de la bici y me he hecho daño de la rodilla! ¿Emergencias? ¡Me acaban de atracar! ¡Vengan rápido! ¿Ha consumido drogas? ¡Tengo mucho miedo! Pero es culpa suya, ¿verdad? El jefe, con suerte mañana volverá a patrullar. El teléfono. Emergencias. ¿Hola? ¿Piven, es usted? Hola, cariño. ¿Ha bebido? No, ¿qué va? Cuidado. ¿Con quién está? ¿La persona que está con usted sabe que no se ha llamado? No. ¿La han secuestrado? Sí. ¿Y ven? ¿Quién es? No te metas. ¿Va a volver, mamá? Soy policía. Yo protejo a la gente. Alguien nos necesita. Este no es su trabajo. Síguele. Mierda. Ha salido de la autopista. Nos habrá visto. ¡Joder! Le prometí a una niña de seis años que su madre volvería a casa. ¡Basta! ¡Señor de la copa! ¡Me les déjá закрыz! ¡Gracias por ver!